Muy buenas a todos, la semana pasada os presenté el módulo de sistemas de carga y arranque perteneciente al primer curso del ciclo formativo de grado medio de electromecánica. En esta ocasión os presento el módulo de circuitos eléctricos auxiliares del vehículo. Este módulo pertenece al segundo curso del mismo ciclo electromecánica de vehículos. Este módulo profesional en concreto en la región de Murcia tiene 145, tiene una duración de 145 horas y se imparte durante 7 horas semanales en 2 trimestres. La duración de los trimestres aproximada es para el primer trimestre 12 semanas con un total de 84 horas, el segundo trimestre 9 semanas con un total de 63 horas. El primer trimestre es un poquito más largo. Y este es el horario semanal, lunes, miércoles y jueves tenemos 2 horas y el viernes una tercera hora. En cuanto al temario, pues vamos a verlo un poquito por encima. El tema 1 habla de los circuitos eléctricos y sus magnitudes. Bueno, es un tema que ya tratamos en el curso de primero. Hablamos también, pues bueno, de las redes de alta tensión, distintas características de los conductores eléctricos, etc. El tema 2 habla de los esquemas y componentes activos de los circuitos eléctricos. Entramos en profundidad en el estudio de la interpretación de los diagramas eléctricos de los distintos fabricantes y de los componentes, los elementos que están incluidos en ellos. En el tema 3 ya entramos en las redes de comunicación, que vimos una introducción en el curso anterior. Bueno, hacemos aquí también, hablamos de los principios de la electrónica digital, la estructura de los componentes electrónicos y entramos en profundidad en el estudio de las distintas redes de comunicación utilizadas en el automóvil. En el tema 4 hablamos ya de diagnosis de circuitos electrónicos. Entramos en la, a ver, la distinta diagnosis para los distintos componentes electrónicos y bueno, ya sí que vemos una diagnosis en el vehículo. Hacemos diagnosis en el vehículo, estudiamos distintas marcas, equipos de diagnosis y estrategias para la localización de averías. En cuanto al tema 5 tenemos que, bueno, ya empezamos en el alumbrado del vehículo, tenemos las técnicas de alumbrado, estudiamos el principio luminotécnicos relativos a los faros y en general, estudiamos las lámparas, distintos tipos de lámparas utilizados en el automóvil y también, también vemos, por supuesto, estudiamos los diodos emisores de luz. El tema 6 habla del mantenimiento de estos circuitos de alumbrado, circuitos de luces de posición, maniobra, carretera, tendréis que montarlos en un taller y bueno, veremos a ver qué mantenimiento tienen estos circuitos. También habla del reglaje de faros, hablaremos del regloscopio y la averías típicas de los circuitos de alumbrado. El tema 7, entramos en circuitos de señalización y maniobra, seguimos con alumbrado, pero aquí ya pues estudiamos, montamos los circuitos de intermitencias, de emergencias, luz de freno, marcha atrás, etc. Y el tema 8 habla de los sistemas de señalizaciones acústicos. Bueno, estudiaremos el circuito y montaremos el circuito de Claxo. También estudiaremos los distintos avisadores acústicos que podemos encontrarnos en el automóvil, en los montajes y también, pues, veremos las averías más frecuentes en estos dispositivos y circuitos. El tema 9 habla de los circuitos de cuadro de instrumentos. Bueno, hay muchos circuitos en el cuadro de instrumentos. Vamos a estudiar los principales y vamos a hacer algunas prácticas con ellos. Pues los principales es indicador de presión de aceite, del turbo, de temperatura en motor, de combustible y alguno más. Este es el tema 9 y para finalizar ya el tema 10, el que yo considero más extenso y más interesante, bueno, pues son los circuitos eléctricos auxiliares. De hecho, este es el nombre del módulo. Vale, pues vamos a entrar en profundidad. Limpia para brisas, neta térmica, espejos retrovisores, eleva lunas eléctricos, cierre centralizado, entre otros muchos circuitos. Bueno, y esto es todo en cuanto al temario. Como está dividido en dos parciales, la distribución de los contenidos es la siguiente. El primer parcial, ahí hay dos, tres temas que son un poquito de profundización de lo visto en el año anterior. Bueno, pues va a ser, va a incluir cinco temas, desde los circuitos eléctricos hasta las técnicas de alumbrado en lámparas. El segundo parcial es más corto y más denso. Bueno, pues aquí vamos a meter tres temas. Sistema de señalización acústico, es un tema que se va a dar rápidamente, pero el cuadro de instrumentos y circuitos eléctricos auxiliares son temas más densos que vamos a dedicarle más tiempo. Venga, seguimos. Ahora vamos a ver los criterios de calificación, cómo os vamos a calificar, cómo vamos a corregir, qué es lo que tenéis que hacer para aprobar. En definitiva, la evaluación será, como siempre, continua, por lo que para aprobar el módulo tendrás que aprobar la última evaluación. Teniendo en cuenta que será necesario realizar tanto los ejercicios teóricos, las preguntas teóricas, como los prácticos propuestos para obtener al menos una nota de un 4. Bien, entonces, las calificaciones otorgadas serán del 1 al 10, son valores numéricos, no habrán decimales, y valoraremos los contenidos, procedimientos y actitudes por separado. De la siguiente manera, los contenidos, la teoría, tendrá un total de un 40% de la nota, los procedimientos, las prácticas, un 50% de la evaluación, y se reserva un 10% al interés, participación, asistencia y comportamiento. Bueno, comportamiento no hay ni buena pega en estos cursos. La calificación se obtendrá según la ponderación anterior, pero para realizarla, esta ponderación, tendréis que tener, al menos en cada uno de sus apartados anteriores, una nota de un 4. Será necesario alcanzar al menos una nota de 5 puntos una vez realizada esta ponderación. Una nota inferior a 5 puntos, la evaluación ordinaria o extraordinaria queda suspensa. Por lo tanto, habría que repetir el módulo. La nota final se obtiene asignando un 40% a la nota de la primera evaluación y un 60% a la nota de la segunda evaluación. En cuanto al plan de recuperación, pues aquellos alumnos que no superen la evaluación ordinaria deben de asistir a clase en el periodo de recuperación. Tendrán que realizar las prácticas propuestas y los ejercicios. Una vez que se acaba este periodo, los alumnos realizarán un examen compuesto por una parte práctica y otra teórica. La teórica tendrá un peso de un 40% y la práctica del 60%. Para superar el módulo, el alumno ha de obtener una nota mínima de 5 puntos. En cuanto a la realización de las prácticas, se harán en grupos de dos alumnos. En el taller será obligatorio el uso del calzado de seguridad y vuestro polímetro. Se realizará una memoria de prácticas que tendréis que subir a la nube. Y insisto en que es obligatorio vuestro polímetro. Al igual que tendréis que traer vuestro polímetro el día del examen. Pues nada más. Espero que os sirva para clarificar sobre todo qué es lo que tenéis que hacer para aprobar. Y que cualquier duda la vamos viendo a lo largo del curso. Gracias. Gracias. Gracias.